Mira que viste aquí. Esto es vida, chaval. Impresionante. Vienes aquí un segundo y ya parece que has vivido 100 años. Mira, por ahí bajaba enchufada yo con el pacinete y daba la curva esa, la puta curva esa gente. Impresionante. Un solo segundo que vienes aquí y ya respiras.